Es un gusto, mi nombre es Ivette Menjivar de Barahona, soy representante del Centro Comercial Las Cascadas y nos honramos en ser el punto de salida y de encuentro de la carrera Pink Warriors. La carrera Pink Warriors será el domingo 20 de octubre a las 6 y 15 de la mañana. Este evento vamos a recibir más de 1.500 personas, tenemos habilitados los parqueos amplios para que puedan estacionarse, tendremos parqueo gratis ese día, también podrán accesar por nuestros parqueos por la entrada Panamericana, la entrada Walter Tilo y también la entrada Sergio Pais. Todo lo recaudado de la donación será para la Fundación Edificando Vidas, donde estaremos donando mamografías y también citologías, así que invitamos a todas las familias salvadoreñas a pintar de rosa los cielos y apoyar esta gran causa. Nosotros somos los organizadores de toda la parte logística de la carrera Pink Warriors Las Cascadas, es una carrera que se va a realizar el 20 de octubre acá en el Centro Comercial Las Cascadas, en el parqueo externo, a las 6.30 de la mañana, parqueos habilitados a partir de las 5 de la mañana y es un evento que tiene diferentes categorías, tenemos un kilómetro para niños hasta los 12 años, tenemos también 3 kilómetros para mascotas, para aquellos que quieran venir a correr con su mascota y luego tenemos 3, 6 y 10 kilómetros para cualquier persona que quiera correr, niños mayores de 12 años, acompañados de un adulto, también adultos y adultos mayores, así que es un evento muy familiar, con mucha seguridad y con mucha diversión para que vengan y apoyar a todas esas guerreras de rosa. Soy Marcela Carrillo, soy sobreviviente de cáncer de ovarios y cáncer de mamas, soy la directora y fundadora de Fundación Edificando Vidas El Salvador, una ONG que nace a raíz de mi experiencia personal con la enfermedad. Bueno, realmente la alianza con Centro Comercial Las Cascadas para nosotros es sumamente importante porque con su apoyo, con el apoyo del Centro Comercial, logramos llegar a muchas personas que no conocen del cáncer, que no están educadas en cáncer, que no tienen oportunidad de hacerse una mamografía de forma privada y con este apoyo que Centro Comercial Las Cascadas nos está brindando, estamos alcanzando mujeres que no logran realizarse su examen anualmente. Gracias de verdad Centro Comercial Las Cascadas por ser parte de nuestra lucha. El año pasado Fundación Edificando Vidas pudo apoyar a más de 3.000 mujeres viviendo con la enfermedad y a más de 350 mujeres para realizarse de forma gratuita su mamografía anual, su citología y su examen de BPH. El diagnóstico temprano es sumamente importante, es vital en cualquier tipo de cáncer. Cuando el cáncer se diagnostica tempranamente, es tratable, es curable y la mujer puede venir y contar su historia como lo estoy haciendo yo. En el año 2021 fui diagnosticada con cáncer de mama en una mamografía de rutina. Esto quiere decir que la mamografía salva vidas y puede salvar tu vida. Si tú ahora estás viviendo con la enfermedad, yo puedo decirte con toda certeza y con toda autoridad que el cáncer no te va a quitar la vida. El cáncer no te puede robar la esperanza, el cáncer no te puede robar tus sueños. ¿Por qué no te puede robar la vida? Porque si el cuerpo muere, el cáncer también muere. Entonces, sigamos luchando, tomémonos en la mano y sigamos soñando juntas.